Estoy con José Luis Luna, congresista de la República, para poder hablar sobre este tema. ¿Y qué es lo que esperamos ahora? ¿Cuánto tiempo falta para que se pueda reglamentar? ¿Dónde puedo ir a quejarme si hay una persona que está acaparando o especulando precios? José Luis, buenos días, bienvenido a En Defensa de la Verdad. Cecilia, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto. Renegando. Esa es la verdad. Estoy escuchando. En el último pleno, que demoró varias horas, como hasta las 6 de la mañana que estuvimos, pudimos cuenta también que hubieron muchos intereses, porque se suponía que esta ley iba a pasar y había consenso en las mayorías, pero a última hora, como tú pudiste verlo muy bien, varias bancadas pusieron objeciones, que al final atrasaron y demoraron, y quizás hicieron temer que ya han llegado los lobbies al Congreso. Y eso es un problema que hay que dejarlo bien en claro. Pero gracias a Dios, la mayoría, acuerdo a la mayoría que todavía estamos apoyando a la gente, nos preocupamos por ello, aprobamos una ley que lo que busca es darle dientes a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda hacer el trabajo que no ha hecho Indecopi. Indecopi no sepa nada, ya lo hemos visto muy bien, y los organismos reguladores en este país han sido elaborados y hechos muchas veces por la gente, o empresarios, que han mandado a sus trabajadores bien pagados y los ponen como presidente del organismo regulador. Un claro ejemplo es el señor Naranjo, que ha sido el expresidente de la SBC, que ahora es el presidente de las bancas. La SBC nunca va a estar a favor de la gente, nunca a favor de la FP, nunca en contra de los bancos. Y eso es algo bien claro que tenemos que tenerlo acá. Pero lo que hemos aprobado el día antes de ayer ha sido el artículo 232, que es el abuso económico. ¿Tú puedes creer que en este país quien habla de decencia empresarial, quien hace las CADES, es quien está jugando con la vida de nuestros hermanos? Porque sabemos que el grupo Intercor es el dueño del 85% de las farmacias y boticas en este país, y es también quien ha comprado, quien ha buscado dejar sin medicamentos a todo el país, y es quien organiza cada año donde invitan a los grandes empresarios para hablar de decencia, de ética empresarial, cómo se deben hacer las cosas. Realmente es un cinismo inmenso que ahora en esta pandemia se deja al descubierto, porque no puede ser quien hable de ética empresarial, sea el acaparador más grande de medicinas y que le está gozando vidas a nuestros hermanos. También hemos aprobado el acaparamiento de circulación. Claro. ¿Qué es lo que ha estado pasando ahorita con el oxígeno? Eso es lo que, claro, eso es lo que han estado pasando. Yo y el ministro, realmente, yo no sabía ni cómo llamarlo, porque yo pensaba que era porque estaba recién puesto en el cargo, estaba cometiendo tantos errores, pero esto ya linda con la corrupción, decir que vamos a importar oxígeno, si hay plantas de oxígeno en la Oroya, hay plantas de oxígeno como se llaman Arequipo, plantas de oxígeno que están cerradas ahora porque no están trabajando, que usan las grandes mineras, y que simplemente están para coordinar comidas y trabajar. Esto es un descaro del gobierno también. Lo que acabas de decir tú también de las clínicas, cómo le van a pagar 3.000 soles diarios a una clínica, eso es una, de verdad, ya no se sabe qué está pasando en este país, si no le quieren dar la plata a nuestros hermanos de la ONP, esto es un desgobierno prácticamente, cada ministerio agarra su chacra y busca cómo robar lo más que pueda, eso es lo que está pasando ahorita en nuestro país. Así es, tal como lo estás diciendo, no hay otra forma de explicar cómo están premiando a las clínicas buitres, ahora con 3.300 soles diarios que le va a pagar el Estado para que puedan las personas ir a UCI, pero esos 3.300, José Luis, para poder dárselo a ese hospital, no existe, no hay plata. No hay plata, cuando va a beneficiar directamente a la población no hay plata, pero si va a beneficiar a un empresario y a través de ese empresario a la población, ahí sí hay plata. Es un tema ya del gobierno que parece que ha parcelado la plata que va a gastar y a cada ministerio le ha dicho, ¿sabes qué? Ustedes roben como puedan y saquen de aquí para poder pagar su campaña o para poder hacer algo porque esto está muy mal y encima estamos a puertas de pasar ya por cada mil habitantes en el país con mayor contagio en el mundo. Estamos en el puesto 8 ya, en un par de meses vamos a estar en el puesto 1 o 2 y gastando más de 100.000 millones de soles en la reserva de 25 años del país. Eso es lo peor. Y prestandonos plata encima. Y endeudados. Toda mi generación ha trabajado, pagamos sus impuestos para que un gobierno inepto se lo gaste en una pandemia que a otros países les ha costado casi 5 o 6 veces menos y han salido con muchísimo menos muertos, ¿no? Esto es una desgracia y el país va a acabar muy mal y es como lo dijo también el general Urrés. Hay un momento de ponernos en contra, pero ya va a pasar el plazo donde van a tener que ir presos todos estos políticos que han estado trabajando, porque son cargos políticos los ministerios, no son cargos técnicos. De ahí han puesto políticos que no saben trabajar y ya han parceleado el país y eso es un desgobierno que el presidente no está sabiendo manejar. Y todo esto se va a conocer. Muchísimas gracias, José Luis Luna.